pobladores de la serranía del municipio san antonio del sur cuentan con energía eléctrica generada por el sol a partir de la puesta en marcha de un programa que electrifica los asentamientos poblacionales dispersos de estos sitios con paneles fotovoltaicos más de 351 familias reciben los beneficios en los consejos populares de puriales de caujerí y maya chote ambos integrados al plan turquino san antoniense el montaje de la moderna tecnología se realiza por una brigada de la empresa de mantenimiento y reparación de plantas y equipamientos electrógenos de las montañas en la provincia guantánamo junto a especialistas linieros y otros trabajadores del sector en el territorio en estos momentos la unidad empresarial de base trabaja en la comunidad de maya sitio en el que se instala el sistema a 45 viviendas para proporcionar a sus moradores 1,5 kilovat una potencia de generación que no sólo permite la iluminación doméstica sino también el uso de equipos electrodomésticos la electrificación de asentamientos poblacionales rurales con el uso de la energía solar es una de las acciones que se materializa en san antonio del sur para elevar la calidad de vida de sus habitantes rodolfo aberto de un angelio galano a tiempo